¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué hermoso día el que estoy aquí contigo platicando y aprendiendo! Porque ahora hemos hecho modelos muy hermosos que te encantan y sobre todo que son muy fáciles. En este día vas a tener otro modelo que les va a servir a aquella gente que tiene un poquito de peso, pero que le va a quedar precioso. ¿Y sabes en cuánto tiempo lo vamos a hacer? En 20 minutos. Porque vamos a hacer una costura rápida, una costura hermosa y sobre todo que es para ti. Saludo a mucha gente que me ha escrito, que me pregunta, que me comenta. Yo lo único que les puedo decir es que en la vida únicamente debe de uno de tener fe. Fe en lo que tú crees. Fe en algo que va a llegar. Fe en algo que se tiene que cambiar. Por eso te digo que ahorita vamos a hacer un jumper rapidísimo. En 20 minutos lo vas a estrenar. Tú y yo te lo voy a modelar. Así es que nos vamos a los materiales. Para este jumper, que es muy fácil, porque ¿sabes por qué lo vamos a hacer? Porque lo vas a poder usar con un top abajo, con una blusita coqueta abajo. Y te va a quedar hermoso. Necesitamos un metro cuarenta de una tela parecida a la mezclilla. A veces hay mezclilla muy gruesa. En este caso escogí un diseño hermoso para este tiempo y para todo el tiempo. Metro y medio con uno cuarenta de ancho. Porque vamos a hacer un vestido que únicamente te pongas el top y tus jumpers. Que no se trasluzcan. Tus moldes que acuérdate que ya los tenemos en la casa de Rosina. Búscalos en los videos anteriores. Tenemos videos hermosos. Tenemos videos de manga suelta. Tenemos muchísimos. Esa es tu tarea. Que revises en dónde están los diseños de los moldes. Que los vamos a seguir ocupando. Porque sobre esos hacemos la transformación. Una hoja para pasarlos. Para hacer la transformación del jumper. Tu regla curva. Tu regla recta. Tijeras. Y sabes qué. Vamos a necesitar unos... ¿Cómo le llamaríamos? Unos broches especiales para el jumper. Estos que van aquí. Necesitamos dos. Necesitamos dos botones también que le queden a la tela. Tus alfileres. Tu cinta. Y nuestras infallables plumas. Para que te quede hermoso este. Y nos vamos a la elaboración. Aquí ya sobre nuestra hoja. Pase el molde. Porque únicamente vamos a trabajar con el delantero. Que nos va a servir para el frente y para atrás del jumper. Aquí ya lo tenemos. Y vamos a empezar a transformarlo. Aquí ya tenemos nuestro molde que ya lo pasamos. Vamos a transformarlo. Te voy a decir cómo. Vamos a medir nuestra sisa. Y la vamos a doblar nuestra cinta a la mitad. Donde te marque, esa medida es la que vas a dar aquí. Porque te va a quedar hermoso. Aquí. Fíjate. Desde donde empieza el hombre y donde termina la sisa. Aquí. Aquí doblas tu cinta. Y lo que te marque, lo pones aquí. Aquí lo ponemos. Va a ser un jumper precioso. Utilizamos nuestra regla. Y vamos a marcar. Es de las creaciones de la casa de Rosina. De esas que son muy fáciles. Marcamos una línea. Y vamos a medir. Aquí. Le vamos a dar lo que quieres de ancho de tu jumper. ¿Qué medida le vas a dar? Fíjate lo que va a ser Rosina. Va a tomarse la medida de la parte de donde están los 15 centímetros. Y va a poner la mitad. Es lo que te debe de dar el tamaño del jumper. Acuérdate que el jumper es para usarlo con algo abajo. Y si no lo quieres usar con algo, pues así lo usa. Ponemos la medida aquí. Esta medida es muy importante. Porque no te debe que te quede ni muy escotado. Ni que te tape todo lo que es la cinta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un jumper. Que lo vamos a marcar 5 centímetros o 6 abajo de la cintura. Esta es nuestra cintura. Aquí está. Vamos a marcar nuestra cintura. Lo vamos a hacer escotadito. Este muy bello. Y que te quede muy hermoso. Utilizamos nuestra regla curva. Para que también igual quede no tan recto. Aquí ponemos nuestra cinta. Nuestra regla. Y marcamos. Marcamos. Hasta donde va a quedar. Te fijas. Qué hermoso trazo tenemos. Y lo más importante. Esto va a ser la parte del jumper. Acuérdate que el jumper lleva tiras. Lleva tirantes. Así es que ya lo estamos tomando en cuenta. Hacemos la línea. Y únicamente vamos a usar esta parte del molde. Para que veas que ya las que ya tienen tiempo conmigo. Ya están aprendiendo a hacer la transformación de los moldes. Aquí ya acomodé en una parte de la tela. El molde. El trazo que ya hicimos. La transformación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a marcar. De donde está. El principio. Del jumper. Hacia abajo. ¿Qué medida le vas a dar? Pues la medida que tú tienes. Así es que. Aquí yo le voy a dar. La medida. Si tú lo quieres. Arrodilla. Media rodilla. O largo. Ya va a ser. Cuestión tuya. Marcamos. Aquí. Vamos a usar nuestra regla. Porque ahorita vas a ver. Si tú lo quieres. Yo te aconsejo que sea como línea A. Aquí está marcadito. Ya está marcado el largo que yo deseo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a unir la línea de donde quedó de la cadera hacia abajo. A encontrar la que marcamos la que marcamos que va a ser el largo. Aquí está. No nos perdemos. Son trazos muy sencillos. Pero muy lindos. Pero muy lindos. Así es que acuérdate. Le estamos dejando un poquito de costura. Llevamos la línea de la cadera hacia abajo en línea A. para que no te quede muy justo y que te quede muy fresco este jumper. Aquí ya tenemos una parte del jumper. Como va a ser exactamente igual de delantero y de espalda. Pues vamos a cortar otra pieza exactamente igual. Aquí ya corté dos tramos de tela. ¿Qué va a ser para los tirantes del jumper? Va de 10 a 11 centímetros. Vamos a coserlos a la mitad. Los volteamos y van a ser nuestros hermosos tirantes. Aquí en el mismo molde que hicimos la transformación. Ahora te vas a enseñar a hacer una parte muy hermosa que se llaman vistas. En lugar de 10 le vamos a poner unas vistas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar sobre el molde. Vamos a marcar 7 centímetros. Aquí están. Hasta acá. Los ponemos con puntitos. Para que te quede más hermoso y más fácil de coser. E igualmente le damos también el mismo tamaño en la curva donde va la sisa. Aquí está. Lo llevamos hasta abajo. Nos ayudamos con nuestra regla. Y ahorita te lo voy a mostrar como queda. ¿Ya viste? Le di 7 centímetros y 7 centímetros al costado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar el papel. Porque pues este, si tú lo quieres hacer en otro papelito. Pero yo utilizando este que ya tenemos. Que así es como está nuestro molde. Lo voy a recortar. Y lo voy a pasar a la tela. Para que veas lo fácil que es hacer las vistas del jumper. Este lo vamos a cortar en tela. Aquí ya están cortadas las vistas del jumper. Una es para adelante y otra para atrás. Acuérdate que las vistas van a ser la función del bies. Y lo vamos a pegar en la parte de arriba del jumper. Aquí los tirantes los volteé por el derecho. Le ayudándome un poquito de la plancha. Son dos. Y la vista la hice coincidir con lo que ya teníamos cortado. Fíjate. Da exactamente igual. Porque no vamos a ocupar bies. Vamos a ocupar una vista que ahorita ya aprendiste a hacer. Vamos a pasarle una costura recta por los dos costados. Y ahorita te voy a decir cómo se ponen los tirantes. Así queda la vista tan hermosa. Porque acuérdate. Lleva un poquito de zig zag todo alrededor. Y te va a quedar muy bello. Así queda. Este hermoso jumper. ¿Qué vamos a hacer? Para ponerle los tirantes. Acuérdate. El tirante va de atrás hacia adelante. Igualmente tienes que hacer con la parte de enfrente. Vamos a hacerle un pequeño dobladito. Aquí doblamos la tela. Y vamos a poner exactamente en donde termina y donde empieza la costura. Vamos a meter lo que es el tirante. Lo ponemos con un alfiler. Igual hacemos del otro lado. Y pasamos una costura recta. Aquí lo vamos acomodando muy bien. Yo los dejé un poco largos porque a veces la gente es más larga de la parte de arriba de la asfisa. Aquí está. Acomodamos muy bien nuestros tirantes. Y le vamos a pasar una costura recta para que queden más hermosos. Aquí le ponemos otro alfiler. Aquí está. Uno más. Vamos a pasar una costura recta. Porque el tirante va de atrás hacia adelante. Y ya únicamente nos queda unir costados. Que nos va a servir muchísimo la vista. Porque nos va a marcar de dónde a dónde va a ser la unión de la parte de atrás con la de enfrente. Aquí ya tenemos puestos nuestros tirantes. ¿Viste qué fácil es ponerlos? Nada más que tengas un poquito de paciencia. ¿Qué vamos a hacer con los costados? Vamos a unir costura con costura hacia abajo, ayudándote de tus alfileres. Y le vamos a pasar una costura recta. De un lado y del otro. Aquí ya está nuestro hermoso jumper. Muy fresquito, muy rico, muy sencillo. Aprendiste a hacer vista. ¿Viste qué hermoso queda? Porque queda toda la costura hermosa. Igual le puedes tú poner un bies. Pero esto es muy elegante y te forma muy bien. Ya lo único que nos queda es ponerle los ganchitos. Le ponemos su botón. Y ahorita Rosina te lo va a modelar. Así queda el jumper tan fácil de hacer. Aprendiste a hacer vistas para que te quede más hermoso. Con una tela que a ti te agrade. Con una tela fresca. Aprendiste a hacer tirantes. Y lo más importante, que Rosina te dio la clase. Acuérdate, necesito que le des like a la página. ¿A dónde está la campanita? Ahí márcale para que te lleguen todas las notificaciones. Es un lugar, es un lugar muy hermoso, la casa de Rosina. Y este jumper está fresquito, rico para esta temporada. Lo puedes usar con una blusita chiquita, con un top o lo que tú quieras. O si quieres, sin nada. Pero ya eso es cuestión de cada quien. Así es que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!